Las mezclas NPS Nutrimax tienen gránulos con zinc para potenciar a todos tus cultivos. Bueno, y es un hecho casi anecdótico, pero se declaró en desastre ambiental y ecológico la provincia de Corrientes, después de todo el tratamiento periodístico que se le dio al tema de los incendios, que lamentablemente continúan. Recordemos que se quemó el 10% del territorio provincial. Esto significa 44 veces la capital federal, 44 veces la ciudad de Buenos Aires, para tener una idea de la magnitud de lo que fue el avance del fuego hasta esta altura del mes de febrero. Y a partir de esto, bueno, aparece el tema político que siempre está presente, más allá de las recorridas sí y recorridas no. Lo único que se supo hasta ahora son 200 millones de pesos que llegarían de manera o conforme a aportes no reintegrables. El resto, todo crédito a devolver. Estamos hablando con destino a gente que se le quemó todo. Prácticamente muchos perdieron la vivienda, inclusive. Así que es un tema no menor prestar atención a este tema de los créditos. Y también apareció el tema de la solidaridad otra vez de la gente. La solidaridad argentina con más de 100 millones de pesos recolectados en pocas horas a partir de la idea de un influencer. Pero es importante volver a destacar que durante todo el ciclo 2021, el campo, solo en concepto de retenciones, aportó 25 millones de dólares por día. Por día es la suma que aportó el campo, solo en concepto de derechos de exportación. Estamos hablando de las retenciones. De manera tal que es una comparación justa en este momento porque gran parte de este aporte vino también de la provincia de Corrientes. Soy Martín Esteban, El Campo Ahora, Somos Noticias.